Entonces, esta cosa de cómo interpretamos las diferencias que hay entre hombres y mujeres como naturales, sin entender cuántas de estas diferencias verdaderamente son construidas. Y no solamente eso, sino que hay una cosa que es muy impresionante y que la diferencia sexual, a diferencia de otras diferencias, perdón, la redundancia, es una diferencia estructurante y fundante. ¿Qué quiero decir con eso? Todo el mundo, si lo agarramos, estamos divididos mita y mita. Lo mejor somos 51% de mujeres y 49 hombres o 52, pero básicamente cualquier grupo social que tú hagamos, desde la comunidad más perdida hasta la metrópolis, vas a encontrar que hay mitad y mitad. En términos sociales no es así. El mundo no está dividido mitad y mitad entre blancos y negros, está dividido por una serie de tonalidades y de cosas, ni siquiera en edades. No podemos decir la mitad son viejos y la mitad son jóvenes. Y además la diferencia sexual es constitutiva de la especie, o sea, para como especie humana vivir, pues necesitamos reproducir. Y esto ha sido algo que venimos arrastrando accesibles, esta concepción de que hay hombres y hay mujeres y que de alguna manera somos complementarios. Si somos complementarios, digamos, reproductivamente, no necesariamente somos complementarios intelectualmente o emocionalmente o amorosamente. Entonces, todas las sociedades del mundo han tomado la diferencia sexual a todas las culturas como una base y han dividido su mundo en jerarquía, con un sistema dual de pensamiento donde en un lado tenemos la cultura y en otro la naturaleza, el pensamiento y el sentimiento, la razón y la emoción, activo, pasivo y en villano. Ahora, todos estos dualismos están sexualizados. ¿Qué quiero decir por sexualizados? Que si yo digo razón y emoción, pues la razón es de los hombres y las emociones de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos concretas y las mujeres son abstractas. El pensamiento de los hombres es el sentimiento de las mujeres, ¿no? Pero además tienen una jerarquía. O sea, no es lo mismo ser racional a ser emotivo, que se pone que mejor ser racional y abajo está ser emotivo. Y siempre lo masculino es superior a lo femenino. Yo les estoy resumiendo en este cuadro lo que muchísimos investigadores han explorado, digamos, de todas las culturas y han encontrado que esto es una constante en todas las culturas. Por eso es que las feministas hablan de que estamos en un patriarcado, que sería en una sociedad en donde el poder, con esa altura de poder, está a cargo de los hombres, porque simbólicamente existe esto y de alguna manera funciona. Pero entonces, lo que le interesa pasar como punto, y déjenme que me dé un traguito a mi coca, aunque alguien muy amablemente me trajo agua, pero yo creo que el agua es para las plantas, pero bueno. Entonces, la complementariedad, es decir, la fuerza de la diferencia sexual, toda la cultura, todas las culturas, todas en el mundo están construidas tomando hombre y mujer. Porque además, digamos, así fue. Ustedes pueden imaginarse salir del paleolítico para entrar al neolítico y empezar a organizar a las sociedades. Y bueno, la diferencia sexual en esas circunstancias de precariedad era brutal. O sea, las mujeres de repente estaban todos los peludos ahí viviendo y de repente las mujeres realizaban crecer la panza y salir de la criatura y la fragilidad, las enfermedades. ¿Cómo había que empezar a dar un tratamiento distinto a esos seres humanos que a otros? No es lo mismo salir a cazar un mamut, siendo hombre, crecer una mujer con una panza de 5, 6, 7 meses embarazada. Entonces, hubo una razón histórica fundamental para que se estableciera el género, para que se estableciera qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres. Eso es indudable. Lo que es una locura es que, en tantos siglos después, no decimos más, son miles y millones de años después, sigamos usando el argumento de la naturaleza cuando estamos volando por el espacio, andando en submarinos, teniendo unas imágenes y unas computadoras, entonces parecería que solamente se recurre al argumento de lo natural como para mantener a las mujeres en su lugar. Y para todo lo demás, arriba la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, mucha de la lucha de las mujeres ha sido para decir, oiga, la ciencia y la tecnología puede ir de vuelta, no solo para mandar puentes a la luna, sino también para la reformación asistida, los anticonceptivos, toda una serie de cosas que nos liberan a las mujeres en términos de nuestro origen biológico. Pero lo que le ha costado mucho trabajo es entender la fuerza que tiene lo simbólico, con el pensamiento simbólico en la cabeza de todo el mundo. Y por eso quiero regresar con un ejemplo que ustedes van a haber dicho muy claro, al por qué la complementariedad reproductiva indudable, todavía a estas alturas, con todos los desarrollos, se necesita un espermatozoide y un óvulo para crearnos en un malo nuevo. No sabemos qué pasa en el futuro con la coronación, pero en este momento se necesita todavía del hombre y de la mujer para crear un... Miren, las peladeses que estoy haciendo, ¿verdad? Pero... Casi inconscientemente, pero eso tiene que ver. Bueno, ahora hay muchas maneras de hacerlo por fuera, con inseminación artificial, con muchas cositas. Pero lo importante es entender que es la complementariedad reproductiva, que no necesariamente es complementariedad intelectual, que antes sí se pensaba, sí se pensaba que como éramos complementarios, porque no sé ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero a lo mejor hay por aquí también, alguna se acuerda de la epístola de Melchor acá, como me decía, el hombre como león al combate, la mujer como paloma es un hilo. Bueno, ahora resulta que hay leones que tienen como aquí y hay palomas que tienen que estar en el hilo, bueno, ¿no? No, ni estamos tan complementarios, ¿no? Pero lo importante en este orden simbólico que hemos heredado a lo largo de los siglos, ustedes piensen, ¿a poco no? Yo hasta muy grande, yo creo que hasta que llegué a la escuela de antropología, yo pensaba que veníamos de Adán y era, y en la escuela de antropología me tenés de Gargüe y que veníamos de los tangos, como que lo íbamos, lo que yo tenía troquelando en mi cabeza era que veníamos de un hombre y de una mujer, ¿no? De una raza, una herida, de un hombre y una mujer y no tenía ni idea de la evolución del mundo. Pero este orden simbólico que vemos como natural, ¿no? En la visita. Esta es la que sigue la figura, los signos de mujer y hombre Se piensa que es mujer y hombre Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, cuando hay una mujer y un hombre No solamente hay una forma de relación heterosexual Sino que hay mujer con mujer y hombre con hombre Y esto hasta muy recientemente se está aceptando en nuestro orden simbólico Ya se aceptó aquí, digamos, se aceptó ya en la Ciudad de México Como una ley que permite el matrimonio entre personas homosexuales Pero en el resto del país no se acepta Y la mayoría de las personas, y con esto les pude decir Que a mí los niños muy progresistas, de izquierda, universitarios En el fondo de su corazón siguen pensando Que los homosexuales y los cristianos son unos cochinos y unos enfermitos Que lo normal, con un signo grosero, es esto Porque en el final tienen que hacer dos tiros juntos O dos vaginas y clicones juntos Y esta idea, en términos del orden simbólico De poder entender que la complementariedad reproductiva No quiere decir complementariedad amorosa, eleótica o sexual Tiene una historia Esa sí se las puse toda larga y pues se las voy leyendo Para que vean qué pasó en Europa Y por qué pudo cambiar en Europa esta idea Y cómo ese cambio en Europa ha afectado a otras partes del mundo En 1979, el Consejo de Europa propone modificar El artículo 14 de la Convención Europea de los Derechos Humanos Para recordar protección moral y jurídica Suprimir las discriminaciones laborales Y garantizar el goce a los derechos y beneficios De los demás ciudadanos a las personas homosexuales Luego viene, en 1931, la resolución 756 del Consejo de Europa Y la recomendación 934 de la Asamblea Parlamentaria Igual, en contra de la discriminación a las personas homosexuales En 1984, el Parlamento Europeo vota una resolución Conferente a las discriminaciones por orientación sexual en el espacio laboral Se prohíbe que nadie discrimine o corra a alguien en el trabajo Por su discriminación sexual En 1986, cada Estado Europeo Deberá abolir de su legislación nacional Las normas discriminatorias hacia las personas homosexuales Y instaurar leyes antidiscriminatorias En 1987, el Parlamento Europeo Exige que el principio de igualdad y condición civil Incluya la orientación sexual En 1993, todo país signatario de la Convención Europea de los Derechos Humanos Debía de proceder a destenalizar la homosexualidad Para poderse integrar en la Unión Europea En 1994, el Parlamento Europeo aprueba una resolución Sobre la igualdad de derechos de lesbianas y gays E invita a los Estados miembros a establecer los mismos límites de edad Para las relaciones homosexuales Ya alerta, se ha mal escrito, el sostenimiento económico de las asociaciones de lesbianas y gays Y en 1997, el Tratado de Amsterdam Incorpora la orientación sexual Entre los motivos de discriminación que deben ser abolidos En 1999, los 15 países de la Unión Europea lo ratifican Entonces vemos que en menos de 20 años, del 79 al 99 De penalizar las relaciones homosexuales Se pasa a penalizar la homofobia Y esto se puede hacer justamente por una concepción de género Por empezar a entender que esto de lo natural De que es natural que a los hombres les gusten las mujeres Y es natural que a las mujeres les gusten los hombres No es tan así Y empezar a abrir el esquema de la cabeza Y fue súper interesante lo que pasó En 1968, 68 es un año importantísimo No sólo para los movimientos estudiantiles No sólo para los movimientos feministas Que la mayoría de la segunda ola empieza también en 68 Sino para el movimiento lésbico En Estados Unidos hay una revuelta Que se llamó la revuelta de Stonewall Y es que en un bar, en este bar Donde se reunían hombres homosexuales La policía pasaba a cobrarles mordidas Para dejarlos estar en el bar También se pueden meter Si quieren ver la revuelta de Stonewall En 1968 Entonces, de repente Estos homosexuales que estaban en el bar Un día decían Que es injusto Que por qué no pueden ellos Simplemente por su orientación sexual Tomarse unas copas con sus amigos Que a quién les afecta Que ellos sean homosexuales No están violando a nadie No están sojeteando a nadie No son sacerdotes periódicos No nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene la policía A molestarlos? Pues deciden Que la propia despedida Y la policía Van a combatir a la policía Y con sillas del lugar Con vasos Con todo Se hace una batalla caspán Que duró dos días Y que a partir de eso Se abrió tanto la atención de los medios Todos los periodistas Llegaron a Stonewall A cubrir qué estaba pasando Y entonces se pudo dar Un debate público Porque ese es uno de los Grandes elementos Que ayuda a que la gente Cambie la cabeza Un debate público Se dio todo un debate público De qué es la homosexualidad Es una perversión Es una enfermedad mental ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay ciertas personas Que se erotizan Con cuerpos iguales Y otras que se erotizan Con cuerpos distintos? Entonces, el debate Duró bastantes años Tuvo que acudir Al psicoanálisis Que es la disciplina Que ha trabajado El tema del inconsciente Porque las personas Freud lo dijo Muy, muy bien Nacemos Digamos Con nuestro alivio Con nuestra forma De calentarnos O de erotizarnos Indiferenciada Y es todo el proceso De genialidad Lo que va a hacer Que nuestro erotismo Nuestro alivio Nuestra prisión sexual Se oriente Hacia un cuerpo parecido O hacia un cuerpo distinto Y esto va a ser Un proceso Muy complejo En donde muchos elementos Van a ser inconscientes O sea, las personas No elegimos Ser heterosexuales O ser homosexuales Sino que vamos creciendo Y de repente En un momento determinado Nos damos cuenta Que nos gustan O que nos antojan O nos calientan O los hombres O las mujeres Pero ese proceso Que se lleva El psicoanálisis Habla de la estructuración Psíquica Del deseo sexual Se lleva a cabo De manera inconsciente O sea, no nos damos cuenta ¿Por qué? Lo que podemos hacer Las personas Es Si nos damos cuenta Que vivimos En una sociedad homófoba Donde el mandato es A ti como mujer Que tienen que buscar Los hombres Y a ti como hombres Que tienen que usar mujeres Negar El deseo sexual Y cumplir la norma Y entonces ocurre Que hay muchísimas parejas Casadas En donde el hombre Luego se dan sus escapadas A los cuales gay O en donde la mujer De repente Me da cuenta Que está enamorada De su mejor amiga Cosas por el estilo Pero entonces Cuando Este grupo De homosexuales Enfrenta a la policía Se genera Un hecho mediático Brutal Y esto lleva Al debate público Lo que ocurre Es que muchos Activistas Empiezan a poner Denuncias Denuncias De Yo soy homosexual Alguien en mi trabajo Se dieron cuenta Y me corrieron O quise ir a rentar Un departamento Cuando llegué solo Me dijeron que cita Y cuando ya Tenguése con mi pareja Vieron que eran dos mujeres O dos hombres Más bien dos hombres Porque dos mujeres Pueden ser amiguitas Entonces No Y al llegar Las demandas A los juzgados Los juzgados Hubieron Decir Yo como digo Si Esto es perversión O no es perversión Que es lo que hace Que una relación Sexual Sea una relación Mala O perversa Entonces En los años 70 Se vinieron dando Este debate En donde Psicoanalistas Antropólogos Historiadores Empezaron a sacar Información De como En todas las épocas Del mundo Y en todas las sociedades También existido Desde las homosexuales Y como había sido El momento histórico Distinto Que había permitido O que había prohibido Esa relación Y como hasta la fecha Hay sociedades Que lo aceptan Mucho más Y otras Que lo aceptan Mucho menos Y llegaron a una conclusión Absolutamente Genial Esta conclusión Se llega Más o menos A los años 80 Y es la que En 79 Cuando empieza Todo este proceso En el Consejo de Europa Lo que se dice Es que El carácter Ético Del intercambio Sexual Es Lo que debe De cremar Lo fundamental Y no El uso De los órganos De beneficios Del cuerpo Yo sigo Con los peladeses Un pene De un hombre Violador Que viola A una mujer Es una relación Heterosexual Pero el carácter Épico Del intercambio Como es en contra De la mujer violada Aunque sea Heterosexual No vale Si el carácter ético Se tiene que construir Sobre el consentimiento El respeto A la otra persona Entonces Si dos personas Adultas Deciden Contar sus pitos O contar sus patinas Es asunto Es asunto De ellas Mientras haya Consentimiento Y responsabilidad Entonces Empieza a haber Todo un cambio En donde Por un lado El psicoanálisis Por los planteamientos De Freud Por el otro lado Las demandas jurídicas Empiezan a obligar A los estados A que modifiquen El tratamiento Discriminatorio Por eso De 1979 A 1999 Que se realiza El tratado De australia Los países Tienen que Bordar En sus leyes Las penalizaciones A la conducta Homosexual Y Aceptar Que En términos De derechos Ciudadanos Somos iguales O este Heterosexuales Y homosexuales Este es un cambio Que tiene que ver También mucho Con esta perspectiva De género En donde El tema De la orientación Sexual Y del inconsciente Por primera vez Es un elemento Que se toma En consideración En las resoluciones Públicas Esto fue Así digamos Un cambio Que De alguna manera Otros países Empiezan a mirar Hacia lo que son Las democracias Más avanzadas Y con mayor respeto A los derechos humanos Que tenían las europeas Y empiezan Digamos A tomar ideas Para hacer Legislaciones Como la que se hizo En la ciudad De México Pero Toda esta discusión De si nos dividimos En homosexuales Y heterosexuales Y ahora Parasexuales Y transgéneros Que si quieren eso Cuando hagamos La parte de preguntas Puedo entrar en este tema Pero que lo me saco Porque ahorita No te voy ¿A qué nos lleva? ¿Quién nos lleva? Ahora sí A una idea Muy importante Que mujeres Y hombres Somos iguales En tantos seres humanos O sea Nacemos de una mujer Crecemos Nos vamos a morir Nos enfermamos Tenemos de esos Somos iguales Tenemos un cerebro Funcionamos psíquicamente igual Tenemos un inconsciente Pero somos diferentes En tantos sexos Y por eso El ser diferentes En tantos sexos Sí tiene implicaciones Una relación sexual No protegida Va a tener consecuencias Reproductivas En el cuerpo de la mujer Y no en el cuerpo del hombre Para empezar Y el tener un hijo Que en este momento En la sociedad No significa lo mismo Para una mujer Que para el hombre Por el mandato Por el afecto Uno de cositas Por lo que sea Pero para los hombres Digamos Su objetivo en la vida Es Su trabajo Y a lo hablado Su familia En abstracto Pero Yo no veo Por poner un ejemplo A mis compañeros En la universidad O a los diputados En la cámara De diputados En la mañana Pensando En Ciculamientos O a la tarea Y si hay tal cosa Ellos salen a trabajar Hay alguien Que se ocupa De todo lo mismo Las mujeres Tenemos Esa carga Y en ese sentido Si Aceptar o no aceptar Tener un hijo Es un elemento Digamos Bastante Es bastante importante Por eso Es que Hay todo un sector De las políticas públicas Que habla De equidad Y equidad Es igualdad Con reconocimiento De las diferencias Y La que sigue Viene De Ecus latín Es un término Del ámbito De la justicia Que se refiere A esta cualidad De los fallos Los juicios O los repartos Que se da A cada persona Según corresponda A sus méritos O de méritos O sea De más Y ya Recordatorio De lo que vimos En la primera parte ¿Por qué? ¿Por qué es importante Entender esto De que los seres humanos Semos seres Bíoxicosociales Que existen Inconscientes Que en el inconsciente Entre otras cosas Se da La estructuración Psíquica Del deseo Y eso hace Que las personas Homosexuales Pero también Con una identidad Sexual Distinta Como los seres Sexuales No lo puedan Modificar A voluntad Y el tema De la equidad Que aquí ya Lo puse Es no Es justamente Me pasan Más o menos Lograr equidad Es lograr Igualdad Con reconocimiento De las diferencias Esa es la diferencia Cuando la La lucha De las feministas Por la igualdad Muchas veces Se topaba Con comentarios Como bueno Muchas viejas Por fin Que son diferentes O son iguales ¿Por qué me piden igual? Mal y luego Cuando se parasan Quieren un tratamiento Distinto Por eso Como seres humanos Son dos iguales Pero como sexos Son dos distintos Y habrá momentos En donde la diferencia Sexual Mete Ese ruido De la diferencia Entonces La equidad De género Quiere decir No solamente La igualdad Social De hombres Y mujeres Sino la igualdad Social De personas Eterosexuales Homosexuales Bisexuales Transsexuales Todas las variaciones De la diversidad Sexual Y es Muy importante El debate Público Sobre equidad De género Y que ustedes En sus trabajos Cuando utilizan A Políticas Sobre todo Políticas Les pregunten ¿Qué propuesta Tienen De política pública Para lograr La equidad De género En nuestros Partes La que sigue Por favor La realidad Social Es Además de un Conjunto De relaciones De fuerza De intereses De poderes Pácticos Entre agencias Sociales También es un Conjunto De relaciones De sentidos Esto es lo que Se llama El orden Simbólico Y el orden Simbólico De género Que está Como hemos visto Vinculado A condiciones Materiales Y a prácticas Sociales Reproduce La desigualdad Que constituye Un campo De lucha Política Y una Tarea De periodismo Creo yo A los de ustedes Que nos gestionen A la parte De las preguntas Es la de dar A conocer Justamente Estas condiciones Materiales Y estas prácticas Sociales Para Denunciar Lo que es Toda la desigualdad Y para Registrar Cómo está Esa lucha Política Y Los periodistas Les encantan Los datos Y las estadísticas Y hay Una Instancia Muy reconocida A nivel Internacional La que sigue Por favor Que es el Foro Económico Mundial Ahí está Que saca Esta cosa Que así la pueden Encontrar En internet Que se ponen De Global Gender Gap Index Y que es la brecha De género Entre hombres Y mujeres ¿Qué quiere decir Brecha de género? La brecha De sexo Es cuando Por ejemplo En la UNAM La facultad De Ingeniería Tiene Un 80% De hombres Y un 20% De mujeres Ahí hay una brecha De sexo Porque hay 80-20 Cuando somos Supuestamente 50-50 Igual en la facultad De psicología Es un 90% De mujeres Y un 10% De hombres Aquí Gender Lo estamos usando En los dos sentidos El sentido De sexo De cuerpos De hombres Y cuerpos De mujeres Pero como ya La moda Es hablar de género Y no hablar de sexo Entonces queda De Global Gender Gap Es la brecha Esta brecha Lo que mide Con las estadísticas De cada país Cada país Le da las estadísticas A estos señores O más bien Ellos las buscan Muchísima gente Que tiene un equipo Muy grande Y ve Los hombres Que acceso Tienen A cierto tipo De cosas Y las mujeres Y comparan Entonces Tienen lo mismo Entonces No comparan A los países Sí Porque si nos comparan Con los países escandinavos Todos andrían Un espécimo Pero comparan Adentro de cada país Y yo les traje La que sirve Por favor Miden cuatro cosas Estas son las cuatro cosas Que se miden Participación económica Y oportunidades económicas Salarios iguales No iguales Porque tienen el trabajo O sea Todo lo que tiene que ver Con trabajo Que está en el nivel uno Educación Miden Analfabetismo De hombres Y de mujeres Cuántos hombres Hay en educación básica Y media y superior El tres Es lo que ellos llaman Empoderamiento político Son Cuántas diputadas Ministras Y jefas de estado Tienen cada país Y con eso calculan No tienen otro indicador De participación política Más que los puestos Y el cuarto Que es salud Y la mujer Quieren ver Los pobres Y las mujeres En servicios de salud Tienen Yo Soy una bestia Para las cosas electrónicas Les quería traer El último reporte Que es el del 2010 Pero no lo pude escanear Tenía yo Ya escaneado El reporte anterior Y en el reporte anterior Miren cómo está México ¿Son cuántos países? Son 163 países De los cuales México Ocupa En el del año 2000 Mejoramos Del 93 Pasamos al 96 Pero Esta es Nuestra trayectoria Hemos ido cada vez Cayendo Más abajo En la prensa de género También En que sí Así viene Si se mete en internet Van a comprar en el 2000 Pero los países Que siempre ganan Son los excandidatos En este momento Islamia Islamia tiene una Presidenta Mujer Luego Islamia Noruega Suecia Nueva Zelanda Sudáfrica Dinamarca Irlanda Argentina Lesoto Holanda Alemania Suiza Latvia El Benunido Sri Lanka España Francia Trinidad Isobago Ahora Fíjense que interesante Países latinoamericanos Ecuador Argentina Costa Rica Y Cuba En el año 2000 Cambia el orden Creo que está Cuba Primero luego Costa Rica Y luego Argentina Les voy a poner Si que paso La que sigue Nada más Como para que lo esperamos Bueno Aquí está Este es el La segunda Son cuatro Diapositivas Esta es la segunda La tercera La tercera La última Aparece México La última Está México A ver La última Ahí está México Pero México Está ya Con Yemen Paquistán Etiopía Maduro Cabo Etcétera Etcétera Es bastante Importante Ver las Estas Cuestiones Y Bueno Aquí Están Las La que sigue Por favor Estos son El orden De los países En 2009 Les digo que En 2010 Un poquito México Está en el lugar 19 Solo Guatemala Está peor En el 2010 Tuvimos un lugar Y ahora Belicia Ocupa el 19 Y nosotros El inicio Eso fue El gran adelanto De México Que subió un lugar Desde el año pasado Pero Este es Digamos El lugar Que estamos Ocupando Y luego Viene La siguiente Diapositiva Por favor Aquí viene Por tema Qué lugar Ocupando Cuál es La brecha En la función Económica En la educativa En la de salud Y en la política Y me gustaría Que fuéramos A la A la cuarta Para ver México Que vean Aquí está México Fíjense En donde Estamos Mejor Supuestamente Que tenemos Uno Que es lo más Un poquito De brecha Sería en salud Eso quiere decir Que estamos Igual de jodidos Hombres y mujeres En los servicios De salud No creo que No hay una brecha Grande De desigualdad Pero miren En la cuestión Economista Tenemos 114 Que es Muchisísimo Y en la parte De cuestión Política O sea Lo único Por lo que Más o menos Nos estamos Estando abajo Es por la cuestión De salud Entonces Eso sería Pero Métanse ustedes Al Global Center Para que vean Las estadísticas De ahora Porque es bien Interesante Ver las Las comparaciones ¿No? A ver La que sigue Entonces Hay algo No tiene Habrá dicho Yo Cuál es Cuál es Cuál es Aquí Hay No hay Diferencias Logros Educativos Se supone Que las mujeres Que estamos En la educación Terciaria Universitaria Son las que Equilibran Un poco Al bien Un Sobre El Poderamiento Político Las cuantas Del 30% A medio Se reduzca Un poco La brecha En el poderamiento Político ¿No? Laticidio Por favor Entonces Bueno ¿Cómo cerrar Esta brecha Entre mujeres Y hombres En los distintos Campos Salarios Cuentos Y demás O sea Los cuatro Campos Que requiere Equidad Trabajo Pero no solamente Remunerado Sino también El doméstico Son el tema De dinero Ingresos Y bienes Todavía Muchísimas Comunidades En donde las mujeres No pueden Heredar la tierra ¿No? Sino que las peregras Toda la cuestión De toma de decisiones Y el tiempo De ocio El tiempo De ocio Es un Indicador Que casi No está Venido en México Pero Que digamos Está Vivido Por muchísimas Mujeres En el sentido De que casi No tienen Tiempo de ocio Los hombres Dejan el trabajo Y se van Con los cuates O van a Partido No llegan A la casa A hacer trabajo Doméstico Ni a cuidar ¿No? Mientras que las mujeres Sí Entonces Tiempo de ocio Es uno de los Elementos En donde se requiere Muchísima equidad Estos son Según Todas las investigaciones No solo Del global Sino de Distintos analistas De políticas Públicas Los cuatro Campos Que requieren Equidad Y nos vamos A ir viendo El trabajo Remunerado Además es Importante Porque genera Una dimensión De independencia Entre los seres humanos Mientras que el trabajo No remunerado Mera sedoméstico Genera dependencia Y o sometimiento ¿No? Y el gran tema Que yo estoy Bastante Obsesiva Con el tema Es el tema Del cuidado De los seres Vulnerables Que no es Remunerado Dentro del hogar A ver Todos los seres humanos Todos Somos Vulnerables Cuando nacemos Necesitamos Que alguien Nos cuide Hasta que llegamos A la adolescencia Y medio Nos podemos cuidar Pero bueno Se supone que Entre la adolescencia Y la juventud Ya Tienes que ser Más o menos Cautónomos Y luego En algún momento De nuestras vidas Nos enfermamos Necesitamos que nos cuiden Si tenemos Una discapacidad En general Nos van a tener Que cuidar Y cuando envejecemos También Nos van a tener Que cuidar Entonces El tema Del cuidado Es un tema Central En las políticas De desarrollo Que no está Contemplado Para nada En términos De las políticas Públicas No hay en México Un debate Público Sobre el tema Del cuidado Sobre el tema De los vulnerables No tenemos Una ley Para las personas Independientes Que necesiten Ser cuidadas ¿Por qué? Porque tradicionalmente Por las ideas Tradicionales Del dinero Ustedes son las Que se hacen cargo De los niños De los enfermos De los viejitos ¿No? Y además Es parte integral De la feminidad Es como una cosa Constitutiva O sea Si tú eres una buena Mujer No te vas a ocupar De eso Eso se da Así como Por descontado La que tiene Por eso es que La gran demanda Política En este momento Es la De conciliación O armonización O equilibramiento Del trabajo Del trabajo De la casa Es todo esto Que le hacen Partir Cuidado De ancianos De discapacitados Limpieza Del hogar Etcétera Con el trabajo De la moneda El año pasado A principios de año Se presentó En México La investigación Que hizo La Organización Internacional Del Trabajo La OIT Con el PNU Como la OIT Sobre Conciliación Trabajo Familia En América Latina Y es verdaderamente Impactante Es de los continentes Que tiene Bueno Creo que solamente Hace que está Fue entre nosotros Pero En donde El trabajo De la casa Es Recae Casi Exclusivamente En las espaldas Y lo que implica En términos De no tener Oportunidades De trabajo De que no se Considere Las medidas Del cuidado Por los padres De que las propias Escuelas Le digan A los niños Dile a tu mamá Que mañana Venga ¿Verdad? En el sentido Dicen a la mamá Que mañana Venga Pues saben Que no le pueden Decir a tu papá Que mañana Venga ¿Verdad? Entonces ¿Cómo está Estructurada Nuestra sociedad Tomando como algo Unatura Que las mujeres Tienen que hacer Es un cuidado Ahorita que Salí del baño Me Les carran Allí unos Cuantos Periodistas Y acabé Hablando de esto Así que Algunos Ya les va A A sonar Repetido Pero les decía Como cuando uno ve Que han hecho En otros países Como políticas públicas Hay desde Políticas Alocacionales O sea Si tú vas a construir Como Estado Un edificio No construye Nada más Cada departamento Con su cocina Sino que construye Una parte Con una cocina Colectiva Con un cuarto Para que los niños De que todos Se viven En ese departamento De que todos Están en un cuarto Para una estancia Para los ancianos Para buscar Formas De rotar Porque tú Como mamá A lo mejor Estás dispuesta A dar Dos o tres horas Una tarde O una mañana De cuidado Siempre y cuando Las demás Las demás mamás Te lo puedan También cuidar Entonces ¿Cómo es Cambiar Hasta el concepto De organización Social En tener Espacios distintos No están pensados Ni los espacios Habitacionales Ni los espacios De recreación Los parques Cada vez Tenemos menos Parques Cada vez Tenemos menos Lugares En donde las gentes Pueden Hablar entre ellas Y todo lo que Implica En términos De relaciones Sociales Entonces Todo el tema De construcción Trabajo Familia Se empieza A volver Como El gran tema De la política Porque más Está amarrado Al tema De la seguridad Social No tenemos Un esquema De seguridad Social Verdaderamente Abantajivo O sea Si tú trabajas En una empresa Privada Y de repente Debemos a trabajar De gobierno Lo que dejaste En el IMSS No lo puedes Amarrar A lo que pasaste Al ISTE Necesitamos derechos Que se llaman Transponibles O sea Si tú trabajas Derechos como Trabajador Independiente De donde trabajes Tendrían que ser Transponibles Entonces Y además La seguridad Social Que se llaman Es muy Eficiente Como todos Los medios Lo saben No hay La cantidad Ni de hospitales Ni de médicos Ni los niveles De atención De prevención Que se requerían Entonces Hay todo un debate Sobre el cuidado Que no está En las agendas Políticas Ni siquiera No diría que es por maldad Simplemente es por ceguera O sea Por esta ceguera De género De que la mayoría De los políticos Y la mayoría De quienes Toman las decisiones Sobre cómo se construye O qué se hace Son ese hombre Que jamás En la vida Se les ocurre Ni siquiera Cómo se tienen Que limpiar los vidrios Entonces claro Hacen de repente Unos edificios Que para limpiar los vidrios Tienen que Contratar una Empresa Que venga Con una grúa Y limpiar el rubio ¿Verdad? Entonces Cómo de verdad El tema De la perspectiva De la mano Del tema del cuidado Se van a volver En este momento Los ejes En donde O palanzas Que quieren Para poder mover Nuestra sociedad Hacia niveles mayores De justicia Y de solidaridad O sea El nivel de desigualdad Que hay Entre las personas Por clases sociales Por edad Por sexo Por orientación Por todo eso Se nota claramente En este tema Pero del cuidado ¿No? A ver Si nos vamos a hablar Que sí Bueno Entonces Esto ya lo dije Bueno Que el discurso Sobre la búsqueda De igualdad Va de la mano De su conocimiento De las diferencias Lo pasamos Y ese tema De cómo hay que cerrar La brecha Entre mujeres Y hombres En los espacios De toma de disposición Puede que hay Cuatro espacios De poder El poder político El poder económico El poder militar Y el poder eclesiástico Si uno ve Las cúpulas de poder En estos poderes Son básicamente hombres En el poder político Podemos encontrar Algunas figuras De mujeres A veces de adorno Y a veces Sí con poder ¿No? En el poder económico Ustedes saben Por ejemplo Que ahorita En Europa Los consejos De administración De las empresas Ya los gobiernos Se dieron cuenta Que no basta Con las cuotas De dedicadas Ahora están Obligando a las empresas A que en sus consejos De administración Tengan una cuota De mujeres Porque también El poder económico Ha sido un poder Muy muy cerrado En términos De una ceguera A los temas de Europa El poder militar Que de repente Tiene también Alguna figura femenina Y el poder Eclesiástico ¿No? Entonces La gran demanda Es la demanda De paridad Paridad Quiere decir Igualdad O sea Cuando hablamos De la paridad Entre el peso Y el dólar Que estamos queriendo decir Que es igual un peso De un dólar De 12 pesos ¿No? Pero En términos De hombres y mujeres Paridad Quiere decir Que si somos El 50% Y el 50% De la población En términos generales También los lugares De cómo De decisiones Tendrían que ser 50-50 Entonces Se ha pasado De una discusión Sobre las cuotas A una discusión Sobre la paridad Y el tema Si quieren Pasamos a la que Siga ¿No? De la paridad De la mano De la entidad De género Implican Estos puntos ¿No? O sea Compartir Equitativamente Cuidado del hogar Trabajo remunerado Y crianza infantil Compartir Equitativamente Tiempo de trabajo Y tiempo de ocio Y compartir Equitativamente Decisiones políticas Y decisiones económicas Fíjense Estos últimos 40 años Desde 70 71 Que arrancó La segunda ola Del movimiento Que existe En México Al 2011 Hace 40 años En los 40 años Las mujeres Hemos entrado A casi todo lo público Gobernadoras Directoras De no sé qué Pilotas De abreación Todo Pero no ha habido Un movimiento Así como Hace un movimiento De las mujeres Ocupar Puestos Masculinos En el espacio Público Cuéntenme Qué movimiento Ha habido De los hombres De ocupar Puestos femeninos En el espacio Doméstico Cuántos Hombres ¿No? Entonces ¿Cómo? Ya la lucha Por la equidad Ya no es tanto Que las mujeres Salgan a lo público Sino que los hombres Entren a lo privado Y entren a lo que se coja Y que se compartan Estas cosas ¿Mandé? Algo que No sé si por imagen Pero los hombres Hacen a cargar Más hospitales Ah bueno Eso se ve Pero No es tanto por imagen Porque evidentemente La mujer está trabajando Y ella lo ve en el metro Con el chavizo Habría que ver Digamos Ya la hora Interna Cómo está la repartición Pero evidentemente Los cambios sociales Producen cambios También en las relaciones Pero aquí Digamos Ustedes como periodistas Con el poder Que pueden tener Un reportaje O una entrevista Que toque Zonas neurálgicas Y que pongan En evidencia ¿No? Yo por ejemplo Siempre me sorprendo Que cuando me entrevistan A los políticos Nunca les pregunten Por el trabajo No te explico O de su ropa ¿Cómo elige Ustedes las formatas En la mañana? ¿Usted no se hace Pasear Para sus veras ¿Quién le recuerda El vivo? De cambio Las mujeres políticas Siempre les están preguntando De su imagen Y de todo eso Entonces ¿Cómo ir cambiando Un poquito Y las cosas De género Empezarlas a mezclar Y empezarles a preguntar A los hombres Las cosas Que nos sorprenden Si tú Pero ahorita Dice el señor ¿Usted le hace El desayuno A sus hijos De la mañana? ¿No? ¿De veras Se los hace? Porque a lo mejor Un político grillo Te dice Sí, yo le hago el desayuno No habría que Poner ahí una cámara En punta O algo así Para ver si verdaderamente Lo hace Pero este tema De compartir Equitativamente Que no es compartir Igualitariamente Insisto Acuérdense Que equidad Quiere decir No así Justo La mentalzita Y la mentalzita Sino De acuerdo A las circunstancias Para ser igualitarios Si en una pareja Hay uno que tiene Trabajo salariado Y el otro No tiene Trabajo salariado La equidad Seguida Si el que no tiene Trabajo salariado Haga un poco más Porque el que tiene Trabajo salariado Está más afuera Pero si los dos Tienen trabajo salariado Ahí sí se puede A lo mejor Hay una cuestión Más igualitaria Digamos La gran demanda Es esta Democracia En el país Y en la casa Y la democracia Que es Ahora sí Que El gobierno Del pueblo ¿Cómo es Que se gobierne Una casa? En donde además Hasta las estructuras Políticas Plantean al hombre Como la cabeza Del hogar ¿No? Y como ha habido Todo un cambio En algunas legislaciones Para considerar Que bueno Que hay hombres Y mujeres Tienen que compartir Este poder Dentro de la casa ¿No? Entonces Este tema De promover Mayor igualdad En la distribución Del trabajo Del trabajo pagado Y del no pagado Y del cuidado Ese es uno De los ejes Y eso debería De ser Materia De investigación ¿No? Para ustedes Además se abre Todo un campo Interesantísimo O sea Cuestiones comparativas Contaba yo A los periodistas Que me pescaron Afuera A mí me sorprendió Muchísimo Cuando estuve En Londres El programa Que hay De llevarle comida Caliente A los ejes El programa Que se llama Wheels Los míos son wheels Comidas en ruedas Porque se dieron cuenta En la municipalidad De Londres Que hay muchos viejos Que viven solos ¿No? Que cuando eres solo Un viejo Que te da mucha hueva Cocinar Que acababan Comprando Bolsas de galletas O cereales Comían eso Nada más Lo cual En términos nutricionales Es pésimo Y estaban débiles Entonces Es el estado El que lleva Comida caliente A las casas De los viejitos Que no tienen Ya mucha movilidad O mucha autonomía Ya no se está pensando Que si ese viejito Tiene una hijita O una colina O una mamá O una no sé quién Que lo cuide Pues ¿No? Pues ¿Cómo está Lógica de sentir Que hay una responsabilidad De la sociedad Con respecto A los seres vulnerables Y que todos Que tienen hijos Los que no tienen hijos Los que están chicos Están querían Tenemos que colaborar En el sentido Que todos Vamos a envejecer Y todos Vamos a necesitar cuidados Y cómo nos Necesitaríamos Desde ahorita Establecer Pautas de cuidado Para los viejos Porque vamos a llegar A ser viejos En un tiempo ¿No? Entonces ¿Qué necesitan los viejos Para ser cuidados? Así como ¿Qué necesitan Los niños Para ser cuidados? Que es una lógica Distinta De decir Los niños No necesitan Un papá Y una mamá Sí Los niños Tienen en general Un papá Y una mamá Pero ¿Qué necesitan Para estar bien? Bueno Para empezar Están relaciones Con otros niños Están espacios De juego Están otra Una serie de cosas De las cuales Ya se habla Cada vez más Nosotros como sociedad ¿Qué necesitamos? Necesitamos Para pensar Que los horarios Escolares sean compatibles Con los laborales En la ciudad de México Las primarias públicas Funcionan de 8 a 12 Y a las 12 Si trabajo en la UNAM La secretaria de la UNAM En cuanto para las 12 Se desaparecen Para ir a buscar Los niños A las escuelas Los traen Y a veces De 12 a 3 Que salen Los niños Están abajo Del escritorio De hospital No sé qué No sé cuánto Y se ve como Un problema de ellas Ay Esa mujer Que no tiene Que le cuida A su hijo ¿No? Y la manera En que resolvemos A las mujeres El tema del cuidado Es subcontratar A otras mujeres Y no reclamando Políticamente Que haya esquemas Distintos De cuidado Pretención De horarios De toda una serie De cosas Entonces ¿Cómo lograr Que este tema Se vuelva Un tema De discusión pública? Bueno Ustedes tienen Que se une De las armas Más importantes Y maravillosas Preguntando Comparando Lo que pasa En otros países ¿Por qué En Europa La gente Leja a niños A las 8 de la mañana A las 6 de la tarde Ya conmigo Ya con la tarea hecha Ya con la clase De computación De inglés O de Pérez ¿Verdad? A tener tiempo De calidad Con él Y aquí Las mamás Pasan Echase una chinga La ruta La tarde A muchas escuelas A comprar La cantita De Benito Juárez Y de nuevo Hacer la tarea Digo ¿Qué onda? ¿Cómo queremos Terminar Con la desigualdad De nuestro país Si cosas Tan básicas Como esas No las resolvemos Y el discurso Político Cuando se habla De discriminación De las mujeres Ese discurso De la violencia Es muy importante Ahí está Ya tenemos Una ley de acceso Hay que serla válida Hay que impulsar Muchas cosas Pero no nos centremos Nada más en violencia En violencia En violencia Porque toda esta Otra problemática Es que no estamos Hablando de ella A mí me sorprende Voy a cualquier lugar A dar una conferencia Y me preguntan ¿De medicinos De la violencia? Nadie me pregunta De conciliación De la violencia Nadie me pregunta De los solares Nadie me pregunta De los viejitos ¿Por qué? Entonces ¿Cómo tenemos Que ampliar Que los problemas De género No son solamente Las mujeres Volteadas Y las mujeres Asesinadas Porque además Este tema Beneficia También a los hombres O sea Tener la equidad De cambiar La realidad De la sociedad Digo Bien para los hombres Es una chinga Ser los responsables Económicos Y salir siempre A trabajar A los que les gustan Los hijos Les encantaría Tener más tiempo Con los hijos Y no tenerlos Entonces hay Toda una cosa En donde La mayor igualdad Y la distribución Del trabajo pagado Y el no pagado Es fundamental Seguimos ¿Cómo se logra Esto de la equidad De género? Bueno, hay una teórica Que se llama Nancy Fraser Que lo que propone Y esta es también La discusión En el mundo De las ciencias Políticas Es tomar La pauta Actual de vida De las mujeres Con noble O triple Jornada de trabajo Como la norma Para todos los ciudadanos Y para el diseño Del funcionamiento De las instituciones Sociales ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas A hacer Si una mujer La estás tomando Como el modelo Que necesita Cuidar a los niños Y cuidar a sus papás Y ir al súper Y todo Vas a tener Que hacer un cambio En las leyes Hay países En donde Por ejemplo En Italia Se hizo todo un cambio Diciendo Una mujer Que entra A trabajar En una fábrica A las 8 de la mañana Y sale a las 5 de la tarde Y ya no puede ir al banco Porque de 8 a 5 Que está en la fábrica Ya no puede ir al banco Entonces tiene que haber Bancos Que abran Los sábados Y los domingos De la mañana No solamente bancos Servicios públicos Ella tiene que parar El teléfono La luz Entonces Han cambiado Horarios Servicios públicos Y de cosas Tomando en consideración Estos horarios De las mujeres Otros países Como Nueva Por ejemplo Decidió Bueno ¿Por qué Las mujeres Saben cuidar A los niños Y a los hijos Si los hombres No saben cuidar A los niños Y hijitos Porque hay un entrenamiento Social Entonces decidieron Que el servicio militar En vez de Ponernos a marcar Los sábados Los pone En los asinos A cambiar Los pañales A los viejitos De las guarderías A cuidar A los niños Pues de qué Nos sirven Nuestros conscriptos Marchando Como retrasados Mentales Cuatro horas Y los sábados En la mañana ¿Verdad? O sea Si durante un año Que hacen el servicio militar Se enfrentan Con lo que implica Un cuerpo viejo Un viejito Que tuvo que cambiar De el pañal Porque se cagó encima ¿Verdad? Y tienen que ir Y levantarlo Y llevarlo Y se dan cuenta De todo lo que implica El tema del cuidado Son sociedades Que están cambiando Estos sistemas Y que están dando Permisos de paternidad Amplísimos Y que están además Obligando A que si nace una criatura Y la mamá Pide el permiso De maternidad También el papá Lo tenga que pedir Ya no basta Miren el hogar Encida solamente Y si él no lo pide Tiene un conflicto En el trabajo O sea Hay Sobre este tema Que voy a hacer aquí Un comercial Permite Simplemente Hacer un comercial De llevar agua A mi menino El próximo número De debate feminista Sobre edad Tienen varios ensayos Sobre los colores Que hay en otras partes Del mundo Con respecto Al papel De los padres Y de los ciudadanos Entonces Tomar La pauta actual De vida De las mujeres Como una norma Para todos los ciudadanos Y para el diseño Del funcionamiento De las instituciones sociales Esto se llama Ciudadanía Incluyente Y lo que está planteando Es que además De los derechos De obligaciones actuales El cuidado De los seres Dependientes Y vulnerables Se vuelva Una obligación De desempeño Existencial ¿Quién para ser ciudadano? Y tener tus derechos De ciudadano Tú tienes que tener Haber hecho cuidado De los seres dependientes Y los que te toquen Ya sea Por servicio militar Por trabajo comunitario Por la escuela Hay todo un debate Sobre este concepto De ciudadanía Incluyente Que también es Una de las claves Para pensar La problemática Del género A ver Sigue De las malas experiencias Sería de exámenes Quienes pasaron De las exámenes Son hombres y mujeres La acción positiva Es que entren Las mujeres Pero después De haber cumplido Ese perfil Porque si no Se vuelve una cosa Totalmente Pervertida Entonces El enfoque de género Finalmente Ya con esto Termino Se plantea Como la forma De abatir Desigualdades Alcarcas Entre mujeres Y hombres En el ámbito Privado Y en el público Nos hemos fijado Solo en el público Cuando no suficientemente En el privado Y hay que empezar A meternos Mucho más En el campo De que pase Lo privado Requiere Que se tome Conciencia De la violencia Simbólica Heterosexista Quiere decir Que privilegia A los heterosexuales Y sexista De que discrimina Con sexo Y que se diseñen Acciones afirmativas Para nivelar La situación social De las mujeres Con la de los hombres Y la situación familiar De los hombres Con la de las mujeres Y Regresando A esta idea De como hombres Y mujeres Somos Iguales Como seres humanos Y diferentes Como sexos Yo quería En la lista De lo que está Pasando en este Momento En nuestro país Con las noticias Tremendas De violencia Vinculadas A la delincuencia Organizada Al narco ¿No? Es ¿Qué es lo que implica La masculinidad? O sea ¿Por qué En este momento Y A mí me impresionó Ayer que Me fueron a buscar A la delincuencia Que gentilmente El despliegue militar ¿No? Arriba de unos coches Una metralla Borja Y los tipos Todos con Signos de la masculinidad De esta cosa De la habilidad Yo pensaba En manos De quienes ¿No? Los pobres chavos Conscriptos Que los Reclutan A muchos de ellos En condiciones De veras De pobreza Y muertos De hambre ¿No? Que les das Estos signos De masculinidad Externa ¿No? Y lo que da En términos Además de camaradería De la de Adrenalinazo Además de estar En lucha Y todo eso Todo lo que está A través del tema Del combate Y de la guerra Que también ha sido Muy muy estudiado Y como hay A nivel mundial Digamos Muchas iniciativas Para también Ir desarmando eso Para que ya Los símbolos De la masculinidad No sean La portación De armas O la cosa De combate Sino que empiecen A ser otro tipo De elementos ¿No? Entonces como Una mirada De género Puede ir Marcando Estas cosas Poniendo en evidencia ¿No? Este En este momento Esta invasión De testosterona Camuflajeada De verde ¿No? Que son este Los soldados Que realmente Parecen patéticos Y peligrosos En el mismo tiempo ¿No? Las dos cosas Y quería Terminar Con un de los conceptos Que también usaba Uribe Pero ya no No lo traje En La positiva El powerpoint Que es el concepto De hábitos A diferencia De los hábitos O no Que los hábitos Son cuestiones Que te inculcan Deliberadamente Lo que tienes A tu mamá Cuando me explico Y se lava Tienes Y lava Tienes Y viene Y te pone La pasta Y llega un momento En donde se vuelve Un hábito Lavar Tienes Pero los hábitos Como los plantea Muriel Son esquemas Que traemos Culturales Con los que Percibimos La realidad Y incorporamos Sus elementos Casi sin darles cuenta Y son los hábitos Con los que Incorporamos Las valoraciones De feminidad Y las valoraciones De masculinidad Y como en este Proceso De desnaturalizar Y darle Lo natural ¿No? A las cosas Que hacemos Y tratar de ver De donde son Como se expresan Que implican Y a quienes afectan Porque habría Que transformar Algunas de estas Hábitos De la feminidad Y de la masculinidad ¿No? Que son conductas Están pautadas No solo por el género Sino por la clase social Por la edad Por muchas Cuestiones ¿No? Entonces Uno de los elementos Y ya con esto Cierro De los hábitos Es Cómo te quedan Ideas nostálgicas En la cabeza De la época En que las mujeres Verdaderamente eran damas Y los hombres Verdaderamente eran caballeros Y cómo las relaciones Antes Y cómo mistificamos ¿No? Y nos cuesta Tener otros códigos Interpretativos Para establecer Relaciones Menos desiguales Más respetuosas Entre Hombres y mujeres ¿No? La nostalgia Es uno de estos Elementos Que reafirma La idea De que hay una naturaleza Inmutable De que los hombres Siempre serán hombres Y las mujeres Y que serán mujeres Y casos Como el de la transexualidad Vienen Con las nuevas Identidades sexuales Justamente A cuestionar Esta inmunutabilidad Y hacernos ver Bueno Que una cosa Es ser una hembra De la especie Que puedes En un 90 y tantos Por ciento Convertir en mujer Pero que a ver Va a haber algunos casos En frente Por el tema psíquico Que se van a convertir En un hombre ¿No? Y que al empezar Al reconocer Ese tipo De cuestiones ¿Cómo tiene que ver Con un esquema Clasificatorio? Que hoy en día La propia biología Lo que está planteando Es Que tenemos Con este sistema Binario De ver blanco Negro Y nos olvidamos De los grises Y que no solamente Hay hombres y mujeres Están las personas Intersexualas Hermafrónicas Intermedias Y que sería Desde un punto de vista Biológico Incorrecto Blanco Hay dos sexos De la misma manera Que siempre Hablamos de dos sexos Tenemos nuestra psicología De la gran nieve Y nada más pensamos Que hombres y mujeres Cuando sabemos Que entre un 2 Y un 4 por ciento De la población Son intersexualas Estaríamos hablando De entre 2 y 4 millones De personas Por lo menos Que no entran En ninguno De estos dos casilleros ¿Cuál sería la solución? Hace muchos años La solución De una persona Intersexuada Cuando nacía Si nacía En un pueblito pobre La dejaban tal cual Y luego se podía convertir En la mujer Barbuda del circo O en el raro del pueblo Pero si nacía En una ciudad A los padres Se le decía ¿Usted qué quiere? Niño o niña Porque era una criatura Que tenía pene Y tenía vagina Entonces ¿Qué le quito? ¿Qué le corto? Y el gran cambio Civilizatorio Ha sido Es decir Lo que tenemos Que cambiar Es el nicho Que nada más Es pobre mujer Y aceptar Que hay un nicho Que se llame Hermafrodita O intersexual O eso De la misma manera Que esto está ocurriendo En términos biológicos También empieza A transcurrir En términos culturales O sea No solamente Va a haber Hombre y mujer Sino que vamos a tener Transexual Hombre transexual Mujer transexual Y cómo este Estallido De las identidades Tiene que ver También con una postura Muy antiesencialista Que le deposita Más bien A todo el proceso De la construcción De la subjetividad De la creencia Eso El peso fundamental De la identidad Inconsciente De las personas Entonces Cómo Analizar el género En los discursos Textos A imágenes mediáticas Desde una perspectiva No esencialista Que reconozca La diversidad humana ¿No? Y que tome En consideración Esas variables Determinantes Es uno de los caminos Más fecundos Para alcanzar Esa igualdad social Para abatir Esa desigualdad Económica Tan brutal Que tenemos En nuestro país Y para ir logrando Esa conciliación Trabajo Familia Y esas Decisiones Compartidas En los puestos De poder ¿No? Entonces Yo decía Que me gustaría Terminar Con tres sugerencias Que se dirán Como sugerencias Nada más Lo que a mí me gustaría De repente Ver en los medios La primera es Me gustaría Relatos Y reportajes Que exploren Las variadas Relaciones De las mujeres Con el poder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una mujer Quiere tener una posición De poder? ¿Cómo le afecta Eso a su pareja? ¿Cómo le afecta A los hijos? O sea Se habla mucho Del empoderamiento De las mujeres Pero no se ven Los costos Ocultos Del empoderamiento De las mujeres ¿No? Sí Una Un reportaje Una narrativa Un relato Que explore Las variadas Relaciones De las mujeres Con el poder O sea No hay solo Una relación Hay unas Que le fue muy bien Otras no Unas que estuve Rápidamente Y luego Galen ¿Verdad? Es decir Pero ¿Qué costo Tiene eso En la vida De las mujeres? ¿No? Un poco También Para contraponer Un discurso De un cierto Feminismo Que habla mucho De que hay que Lograr el empoderamiento De las mujeres Con el empoderamiento A ver De qué se trata ¿Qué costos Tienen? ¿A qué te lleva? Si hubo una mujer Empoderada En nuestro país Con Marta ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde está su vida? ¿Qué quiere? ¿Cómo vive? Otra empoderada Es el Váster Gordillo ¿Cuáles son los costos De ser tan empoderada? O sea Yo creo que hay Hay lugares comunes Del feminismo Que a mí me chocan De ser feminista Pero que como que Las feministas Ya han agarrado Un caballito de batalla Para hablar de ciertas cosas Y creo que puede ser Muy interesante Como cuestionar Esas cosas De una manera Muy periodística Muy de manera Y qué ha pasado Con estas personas ¿No? Otra cosa Que me parece Que a mí Me encantaría ver En la prensa Son descripciones De soluciones Y acciones Que analicen Y enfrenten Críticamente El esquema Tradicional De género O sea ¿Cómo una pareja Ha resuelto Que ella es la que Trabaja y él Seguida en casa? ¿Cómo en una empresa Están rompiendo Con el tema De los horarios Para permitir Que las mujeres Puedan salir Antes Con el tema De los hijos? O sea ¿Cómo? Todas las soluciones Y acciones Que de alguna manera Enfrenten Críticamente El esquema Tradicional De género Y luego Creo que también Sería Creo que de eso Hay más Pero igual Creo que Podría haber Mucho más Recuentos De luchas Y triunfos De las mujeres Contemporáneas En el espacio Público Y de los hombres Contemporáneos En el espacio Privado O sea Esas son como Las historias Que casi no Sabemos Es Esto que comentaba La compañera Cuando vemos Un hombre Cargando al niño Y a la pancelera Entrevistarlo Oye ¿Tú te ocupas De tu hijo Y cuánto Y a qué horas Y todo a lo mejor Tungelo al aire Y ese día Le tocó Porque la mujer Está enferma No Mi mujer Siempre lo hace Bueno Ya deja En la entrevista ¿No? Y si te dicen No Y si Sores papás Oro Y no Poco de Es Entonces Aquí Es una Superhistoria ¿No? Como Ahí Mostrando Como Otro Tipo De Cosas